Vivo cantándole al amor Chau, chau, chau Leonardo Iriarte Sin tu amor, que puedo decirte Pues que a mi vida llegarán días grises Y yo sin tu amor, todo el mundo lo dice Me tocaría olvidar los días felices Nadie como tú, es que no hay nadie como tú Que ilumine con tanta luz La única que tiene ese don eres tú Ay tú, a veces tengo un ataúd Y aunque soy un caballero Te juro si te rompo yo muero Y quizás, desde ese año último adiós Y quizás, ya no habrá nada entre los dos Y si te vas, no sé si lo soporté Porque en tu maleta te llevarás Los latidos de mi corazón Y un mar de lágrimas Donald Gilete, Luis Castillo, Marcos J. Patrullero, Chamorro Carol Frias y Leito en la muralla Y quizás, desde ese año último adiós Y quizás, ya no habrá nada entre los dos Si te vas, no sé si lo soporté Porque en tu maleta te llevarás Los latidos de mi corazón Y un mar de lágrimas Y un mar de lágrimas O-M-R, come on Y de-game pololo Vamos pa la cama y hacemos el aborto Pa' donde va? Suelta la maleta Date la vuelta Pa' cerrar la puerta Echa pa' aca Y de-game pololo Vamos pa la cama y hacemos el aborto Pa' donde va? Suelta la maleta Date la vuelta Pa' cerrar la puerta Echa pa' acá y déjame pololo Vamos pa' la cama y hacemos el amor Fue un sueño y desperté Busca amanecer la luz Lo que tú me diste y yo no sé Yo no sé, pero me tienes tramao Pásame con caña de la luz Tompante, va, suelta la maleta Date la vuelta, pa' cerrar la puerta Echa pa' acá y déjame pololo Vamos pa' la cama y hacemos el amor Tompante, va, suelta la maleta Date la vuelta, pa' cerrar la puerta Echa pa' acá y déjame pololo Vamos pa' la cama y hacemos el amor Fue un sueño y desperté Busca amanecer la luz Lo que tú me diste y yo no sé Yo no sé, pero me tienes tramao Fue un sueño y desperté Busca amanecer la luz Lo que tú me diste y yo no sé Yo no sé, pero me tienes tramao No sé, pero me tienes tramao